Si, yo mate a esos bastardos, y lo herido otra vez si pudiera. Dudo que siquiera estés apreciando lo difícil que es para mí el hecho de hablar, de verdad. Pues déjame decirte algo, duele como el carajo, yo ni siquiera recuerdo como era yo antes, tanto tiempo llevo atrapado en este maldito traje. Sabes, hay momentos en donde el traje sigue controlándose por sí solo. Hey niños, si quieren comida gratis, sigan a su viejo amigo Springtrap. Hablando del diablo. Mueh!